Durante el llamado fin de semana más barato del año, los comerciantes que participan en el programa El Buen Fin, que se realizará del 17 al 20 de noviembre, experimentarán un incremento en sus ventas superior al 1000%. José Antonio Baile Smith, presidente de la Cámara de Comercio, informa que para la séptima edición participarán más de 3.500 empresas. Esperemos que este año se registren más de 3.500 empresas, el año pasado llegamos cerca de los 3.000 que pudimos registrar en el portal por parte de Cámara de Comercio, en la región Laguna. El Buen Fin se incrementa a un fin de semana normal, usted puede decir, a lo mejor, 1000% más, no hay comparación con este fin de semana, que es el fin de semana más barato del año, que es identificado por todos los mexicanos. Esperan ventas superiores a los 1.000 millones de pesos. El año pasado superamos los 1.000 millones de pesos, entonces por los 100.000, cerca de los 1.100 millones de pesos a nivel laguna. Esperemos que este año se incremente lo mismo que esperamos a nivel nacional, entre un 11 y 12%. Electrónica, telefonía, electrodomésticos, ropa, calzado, son los más favorecidos en cuanto a montos. Exhortó a los ciudadanos para que realicen sus compras en comercios debidamente establecidos. Además, señaló que durante el Buen Fin se implementará un dispositivo especial de seguridad. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.